Mi Saturo dijo a la venda, lo hace gusto Amigos no vayas a barrios altos, amigos Barrios altos, amigos Vamos a ir a la izquierda la que viene y seguimos recto igual No me quiero ni tirotear, amigos, literalmente Me das con este lugar Y aparte estás a la onda de comisaría Si, amigos, no sé qué mierda tiene con este lugar Literalmente es una poronga para tirotearse Estamos buscando los mejores lugares para tirotearse Aparte que estamos al costado de la comisaría Y otra cosa, estás al lado del barrio de ellos, amigos No, date cuenta En el Ringo, estoy en el Ringo En el Ringo, Ringo Se bajaron, se bajaron Vamos, vamos, vamos Todavía no veo el T20, amigo, dale Amigo, siga yendo para atrás Cácense Tiro un carro para la izquierda, somete al estacionamiento Cogemos un buen lugar, amigo Si, acá, acá, un lugar es mierda Debo darle con calma, dale con calma Ese carro de ellos Viene, viene uno solo Viene, viene uno solo El auto es rojo Para, tú, el Bugatti, bájate y dispara acá Me estoy estresando, amigo Aquí estamos Vamos, vamos, vamos Sube, sube, sube Se bajaron atrás, sube Seguimos, ese se regaló, se regaló Lo cortamos a este, lo cortamos a este, el del frente Comisario Al de comisario lo cortamos, lo cortamos Otro piso al otro lado, regresen por el puente del casino Regresen, regresen, regresen ustedes Regresen, regresen, ven acá Están los otros autos ¿Tienen gente o no? Regres Están todos por Antigua York Market, vámonos Claro que no, ahí está, hay un montón de gente ¿Quieren que les caigamos a Antigua York Market, Diego? No, me refiero, todos agarraron por Antigua York Market ¿Y ustedes dónde están? Estamos por Antigua York Market, por Central, ahorita Necesito chalequearme, la verdad Van a cerrar, están viniendo todos los carros Todos los carros nos están siguiendo para el Ringo Párate, sí, sí, chalequear Vamos a ir para Cubos, nosotros, les avisamos Tenemos cuatro carros detrás de nosotros ¿Pueden subir a la gasolinera de Vinewood? Pueden subir a la gasolinera de Vinewood Pueden subir a la gasolinera de Vinewood Estamos por Ammonation, por la gasolinera de Vinewood y giramos hacia la derecha Pasamos frente al hospital, más o menos Hay un carro seguido. Hagan algo, que lo traigan a algún lugar y les pinchamos le hacemos mierda ¡Qué pasino a la gasolina! Date regales, H.A. Van a subir el puente ese agente Pero ¿Por qué no lo bloquearon, amigo? Un carro agarró para el puente Ya saben cuál Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta Se queda por acá, que este es buen lugar Estamos volviendo locos Ok, acá falta otro auto, eh Si, tranquilo, tranquilo Los que están por fuera tratan de Por allá abajo, eh Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta, suelta Aquí no Si, no nos pueden hacer nada No nos han hecho nada, tranquilo Nos movemos acá, nos movemos acá, están subiendo construcción Estamos yendo hacia Munition Pasamos frente a Munition Vayan para el Barrio Bajos Siguen vivos, no hablan Abuelo, Equa, Valentina Amol, nos reunimos o que ande? ¿Hospital de Morgue Bajos? Morgue, Morgue, Morgue Yo tengo el auto en rojo, oh Ay, amigo, que paja Lo siento que los mataron Tienes cuatro ruedas pinchadas, obvio Estamos por Estamos por el Vanilla Morgue Morgue Morgue, Morgue, están ellos Eh, Morgue, Morgue, están ellos H, hola, hola Vamos a cambiar de auto 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 Creo que le pincheo Creo que le pincheo Están siguiendo donde nos vemos Si, te lo llevo Garaje es para... Garaje de Amo, garaje de Amo Uh, garaje de Amo, cuál es ese? Eh, el garaje de arriba amigo, el de Amo ¿El de donde? El de Amunatio en arriba amigo Neixo en arriba? No sé cuál es ese Amigo Amunello central, el pelotudo del de Plaza Cubos Que, ¿que tenés una subidita? Bueno, ahí Hay un carro yendo para arriba de Cerberus Si, se metió como para Túnel de Pillbox, está por Cubos ¿Lo pinchamos? Yo le quiero pinchar la verdad Creo que le pinché Me están siguiendo, ¿dónde nos vemos? Y te lo llevo ¿Quieres que lo suba o algo o qué? Dale ¿Quieres que lo suba o algo? 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 Gracias.